No, a ver, las expectativas son las que tenemos todos, las que tiene la institución, el plantel y toda la gente, ¿no? Ese es el objetivo nuestro y iremos partido tras partido. Después esperar, a ver, lo he hablado siempre creo desde que estuve en el club, que una vez que terminé mi carrera como futbolista y me inicié en esta, nada, sabía que ojalá que algún día me tocara, me tocara dirigir el club. A ver, a veces no elegí ni los momentos ni nada, los momentos llegan y es el momento este y bueno, nada, estamos acá para, ya te digo, para ir por ese objetivo que tenemos claro todo, que tenemos que destrabar creo algunas pequeñas cositas para poder lograrlo. No, no, seguro que el tiempo es corto, en la parte psicológica vamos a trabajar mucho con ellos, olvídate. Bueno, conozco a muchos de los chicos, la mayoría, el resto tengo todos amigos en común, es nada, hacer una buena comunión en eso y como te decía antes, después es partido tras partido, tratar de ir mejorando en lo que a nosotros respeta que tengamos que hacerlo y bueno, después el transcurso de todo esto va a ir dando esa tranquilidad para llegar a ese objetivo. ¿Cómo encontraste al plantel al grupo? No, a ver, si no encontrás un plantel golpeado, cuando venís tenés que agarrar, abrir la puerta e irte de vuelta, me parece que es una señal de cómo estamos, ¿entendés? El plantel está muy golpeado, muy dolido y a veces todos dicen, ¿pero lo encontraste? Es muy golpeado, muy dolido. Me gusta porque quiero que lo sienten, les molesta, no saben encontrar y bueno, vamos a tratar de encontrar esa llave para que ya no sea una molestia, sea un alivio en la parte por ahí un poco psicológica de ellos y encarar, ya te digo, estas cinco finales de la mejor forma. Creo que por ahí hablábamos un poco recién de esa parte psicológica y creo que se nota muchas veces en lo que vimos, por ahí estuvimos analizando ayer un poco partidos más estallados porque a veces vos lo mirás al partido, no lo tomás tanto en detalles y en análisis. Y bueno, sí, se ve por ahí esa parte de negarse de esa cabeza, decir no, no me sale, no, no puedo, no esto. Entonces creo que los jugadores están, hay buen plantel, hay buen plantel, hay una buena comunión entre ellos, que eso es importantísimo, no hay ningún problema entre ellos, que a veces siempre llegás y encontrás, no, porque no tienen ningún problema en lo que es el plantel. Entonces, ya te digo, es afinar un poco eso para dar esa confianza y poder encarar estos cinco partidos de la mejor forma. ¿Con qué Walter Díaz se va a encontrar el hincha de Flandria? ¿Con qué entrenador? ¿Con qué ideas? No, no, a ver, la idea mía en mi cabeza de que, bueno, me senté a hablar y me dijeron que iba a ser el entrenador, es Almagro. Tengo acá en la cabeza metido que es Almagro y es Almagro. Mis armas, mis herramientas, seguramente el fin de semana iremos a buscarla. No sé, a ver, si decirte y empezar a contarte, no, porque la forma, porque esto, es Almagro y hay que ganarlo. Y lo vamos a ir a buscar para ganarlo y lo vamos a ganar y después ganaremos otra semana más pensando en agropecuario. Pero hoy es Almagro, es la única forma que tengo de encontrarme el fin de semana para jugarlo. Que creo que vamos a tener el mejor partido del campeonato, siento eso, siento que vamos a sacar ese fuego sagrado y vamos a tener el mejor partido del campeonato, no tengo ninguna duda de eso, estoy convencido. Después, la verdad, miraremos, ya te digo, analizando un poco al rival, hicieron un desgaste ahora con Boca, Copa Argentina, se sabe que por ahí jugar con Boca no va a ser lo mismo con Flandria, porque es distinto, siempre los equipos cuando enfrentan en esa Copa Argentina a los equipos más grandes, hacen otro desgaste, hacen otra forma de juego, otro planteo. Así que, nada, yo pienso mucho en mi plantel, en que el fin de semana va a ser el mejor partido del número uno hasta el número treinta y no tengo ninguna duda de eso. Y, bueno, de ahí va a ser el puntapié para encarar el próximo partido. En los últimos partidos local, el ambiente no fue el mejor de los hinchas para con el plantel. ¿Qué le decís al hincha canario? A ver, la gente está contenta porque estamos en esta categoría, porque nos queremos afianzar en esta categoría, pero bueno, a veces no se dan los resultados y es lógico que cualquiera rezongue por algo o por lo otro, pero creo que no más de ahí. Me parece que acá hay una comunión distinta a por ahí a muchos clubes y se nota, se notan los chicos cuando están en el pueblo, cuando andan en todos lados, es lo distinto que es Flandria, se nota bien. Ya te digo, seguramente que se van a molestar porque todos queremos ganar. Los chicos hoy vinieron molestos porque perdieron el partido y sí, están molestos, ¿entendés? Entonces nosotros nos vamos a molestar cuando lo perdés y la gente se va a molestar. Creo que a veces se le da un poco como demasiado inflamo y hoy con las redes sociales como que también uno pone algo el otro y lo que es un fósforo terminó siendo un incendio terrible y me parece que no, no viene por ese lado.